Vale, ya de entrada Vemos que podemos hacer Una mesa de alfarería Una botella de arcilla ¿Qué más? Ya está A ver, ¿qué son las cosas nuevas? Aquí no hay nada Aquí tenemos la mesa de alfarería Y tenemos que completar el ritual De la aldea de los Muagui Y lo mismo con la aldea Ungaraca Y luego encontrarás A los Yabahuaca Así que tenemos que volver A las dos aldeas anteriores Una la tenemos aquí al lado Estamos más o menos por aquí Y la aldea está aquí Así que estamos justo al lado de la aldea No sé si primero A ver, intentar hacer la mesa de alfarería antes Son diez ramas Siete tablones para fuego Cuatro ramas largas Cuatro cuerdas Tronco de bambú Y cuenco de coco Vale, vamos bien De comida y bebida Voy a poner aquí La mesa de alfarería A ver que desaparezca esto Ahí Lo voy a colocar ahí Vale, de entrada Cuatro tablones para fuego Y ocho ramas Es lo primero Y ocho ramas Vale, tenemos dos tablones Faltan otros dos Eh, no Esta que tiene pinchos Esta No puedo recoger otro tablón Solo puedo llevar tres Así que vamos a dejar los tres tablones Las ramas y los tres tablones Y nos quedaría un tablón más A ver A ver si no lo pierdo Debe estar por aquí Ahí Cuatro ramas largas Más dos ramas Normales Vale Ramas largas He cortado al menos cuatro Al cortar los troncos Te generan dos ramas Cada tronco A dos Y aquí tiene que haber Otras dos Vale Lo siguiente Un tronco de bambú Yo creo que tenía uno Tirado por aquí Cuatro cuerdas Cuatro cuerdas Otros tres Tres tablones más Para fuego Así que te voy a cortar Dos troncos más Dos troncos más Tres tablones más Y un cuenco de coco Que creo que tengo alguno por aquí Ah, ahí hay uno Vale, a ver cómo funciona esto Objeto siguiente Ah, puedo cambiar de objeto Botella de arcilla Cuenco de arcilla pequeño Y cuenco de arcilla grande A ver, los cuencos serán lo mismo Que el camarazón de tortuga O Que una cacerola Así que es que no No me hace falta Pero Si la botella de arcilla es igual Al bidón de agua potable Es muy interesante Seguramente fabricaría dos más Para tener 300 de agua Si son de 300, claro Entonces lo primero que hay que hacer Hace falta Dos moldes vacíos Y 120 de agua El agua hay que ponerlo aquí Y luego aquí hay que poner mineral fundido De hierro fundido No sé para qué Porque no te lo pide Con nada Bueno, por ahora Podemos hacer La botella de arcilla Hace falta Dos moldes vacíos Así que Para hacer dos botellas Necesito cuatro moldes De aquí salen tres Me cabe Montón de hojas Me la voy a quitar Del inventario Voy a dejar el montón de hojas aquí Me llevo el molde este Que tengo aquí Ya lo gasto Y hojas secas Tengo dos Llevaría una más Vale, y ahí falta el agua Voy a soltar el agua aquí Para no gastar agua potable Y lo voy a ir llenando De 100 en 100 Vale, ahora puedo crear La botella Pero está sin hornear Y la segunda botella Y hay que hornearlo ahora Hay que colocarlo Al fuego Para que se hornee Eh, a ver Tengo Demasiadas ramas Vale, la carne de capibara Esta que tengo aquí Todavía le queda Para ahumarse Así que le voy a echar Todos los palos Que quedaban por aquí Se lo voy a echar al fuego No, no, no No, no No, no No, no 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 Sin terminar Sin terminar Vale, va a ser igual Que esto Va a ser igual Que el bidón de coco Que hace falta El bidón Más Cuerda Cuerda Así que si recogemos Un par de lianas Ahí está Fabricamos dos Esto es nuevo Puedo fabricar dos Así que Le puedo Puedo hacer que fabrique dos A la vez tengo Los materiales necesarios Antes no se podía hacer esto Vale, ahora A ver si es verdad Que es lo mismo Sí Puede tener 100 Cada uno Así que con estos 3 300 Creo que será suficiente Con 300 La carne de pecar Y voy a esperar A que se quede ahumada Del todo Agua Algo de fruta Faltaría Proteínas y grasas Que para eso Esta mejor Que se descompone antes Vale Faltaría algo de grasa Nada más A ver ¿Qué más haría falta Para poder salir La ceniza de hoguera No creo que me haga falta? No creo que me haga falta Aquí Y el carbón tampoco Me quito beso de encima La hoja seca La hoja seca La hoja seca La flecha Sí Y los diferentes tipos De vendaje Las nueces También Comida Grasa Un nenúfal Por si acaso Agua Gusanos Esto está todo bien Faltaría una cosa Me voy a llevar Las dos pirañas Que tengo aquí Porque quiero las espinas De pescado Por si acaso Vale Y esta carne de piraña A ver Cómo va el fuego No sé Si le dará tiempo A la carne A ahumarse Vale Esto se puede dejar aquí Porque O mira Tengo Vale Ahora Vamos a la aldea Que la tenemos aquí Al lado A ver Que ritual Es ese Tengo que hablar Con el jefe O el anciano No Aquí no es Todas las raciones Que me han dado Todas podridas Claro Si no vienes A recoger Tus raciones Se pudren Aquí está Empezar el ritual Y hace falta Una hoguera pequeña Lo de siempre Seis ramas pequeñas Y cuatro ramas normales Vale Voy a ir Donde Porté Los dos árboles Que tiene que haber Un montón De ramas Era por aquí Vale Yo creo que me da tiempo Vale No Eh Uy El peso El peso Porque Ah La carne Que la carne Pesa mucho Recolectar Recolectar Ah Que lento va No Que lento va Lebo De No paso mucho del peso, solo un poquito ¿Llegaré algún día? Ya está, ya estoy dentro del peso ¿Y ahora qué? Ah, hoguera, claro, hay que encender la hoguera Ah, no le da... no tiene fuerza A ver, ¿tiene fuerza? ¿tiene fuerza? Sí Empezar el ritual, mantener para beber, a saber lo que estará bebiendo Conociendo este juego, cualquier cosa alucinógena, ya verás Ahí hay un herido Debería ayudarlo Pues no puedo hacer nada Y matarlo tampoco puedo ¿Y esto? Es agua Vale, vale, vale Cuando puse el agua ahí Aparecieron los tigres estos Así que... Y creció una planta, vale, ya sé lo que hay que hacer Uf, que lo matan Ya sé lo que hay que hacer Hay que crecer la planta para curarlo ¿Qué es esa? Ah, lo mataron Vale, ya sé lo que hay que hacer Como está herido, hay que hacer crecer la planta correcta Hay varios montículos Uno, dos, tres Y uno de ellos genera una planta Esta no Esa tampoco Pues tiene que ser aquí Esa sí Ah, me da tiempo Ah, me da tiempo Muy bien, es justo Vale, lo curé Aquí hay otro herido Pero este... Ah, a este le duele el estómago Así que habrá que hacer crecer la planta Para el dolor de estómago Pero ¿dónde? Aquí Uy, estos son más rápidos Ah, me da tiempo Ah, me da tiempo Ah, me da tiempo ¡Vamos! Vale, no sé cuál es. Creo que es esta. Voy a probar con esta. ¿Cómo que te le doy? Ay, no te explotes. No, no la puedo coger ya. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Una gota! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! curao y otro más, este que tiene ah, picadura de serpiente bueno, picadura venenosa así que tiene que ser la planta que cura el veneno esta llego, llego ahí estamos ¿qué tiene? ah, una especie de muñeco y... ¿dónde estoy? no necesito comida y estoy 39, 31 por aquí estoy a medio camino porque debería ir ahora aquí en el 39, 31 o sea, estoy más o menos por aquí si no recuerdo mal había que atravesar estas montañas este río es el mismo que este así que iré al esto hacia el oeste y... 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 No, hay que seguir Por allá Ah, ya empezamos A ver, ¿dónde estás? Ahí están A la afuera Y dos Ah, ya sé dónde estoy Es por aquí Aunque nunca había usado esta entrada Abejas Ay, no tengo más espacio ¿Cómo que no? Debería tener espacio A ver Nada, es que no Pues nada Da igual Oh, me lo puedo comer Vale, ya estoy al otro lado de las montañas Estoy por aquí Si sigo, tengo que encontrarme con el lago o con el río Ahí está Ahí lo tenemos Y a partir de aquí Ir al norte Vale, ahora estoy por aquí O sea De esta parte Solo con ir al norte Me cruzaría Iría directamente A la otra tribu Vale Vale, aquí tenemos el primer río Que es este Nos tenemos que cruzar con más ríos Permita Aquí está el otro 28 más al norte 28, 46 Cerca Pero todavía un poquito más Aquí lo tenemos Vale, esto tiene que ser lo mismo ¿No? Nada Tú no me vas a decir nada Y tiene que haber Mira, esta ración no está podrida Aquí está Aquí lo tenemos El segundo ritual El de los ungaracas Pues lo mismo Crear una hoguera No , no, no No, no No, no que marcar Vale, tenemos ocho ramas, faltan cuatro ramas pequeñas y otra vez tengo el sobrepeso. Ya. Y ahora lentamente. Y encendemos la plaza otra vez. Segundo ritual. A ver cómo es este, si es igual. Vale, esto es nuevo. No tengo ni idea de lo que estas son flechas. No sé, no sé lo que es esto. Hala, eso es una rata gigante. Eso ha sido un error. Uy, los símbolos han cambiado. Vale, ya veo. Esto es una tortuga y esto es un arco y una flecha. Y esto que parece una flecha va a ser una lanza. Y hay que... Y esto no sé lo que es. Así que si tengo una flecha, tengo que matar a una tortuga. Por eso decía antes eso, me he equivocado. Una tortuga. Allí hay una tortuga. A ver. Sí, eso es. Sí, eso es. Vale. Ahora tengo una lanza y es un pájaro. Algún pájaro que haya por ahí. Ese pájaro es... Es un loro gigante. Y esto es el hacha. Esto es un hacha. Y hay que matar un jabalí. ¿Eso qué es? ¿Tú un jabalí? No, es un pecarí, me parece. Es que no sé si es esto lo que tengo que matar. Y si me equivoco, no sé si voy a tener que empezar de nuevo. Yo le voy a dar a este. Sí, creo que acerté. No era un jabalí. Lo que había que matar. Y tengo otro muñeco. Entonces ya tengo los dos... A ver. A ver. Ah, los tengo aquí. Que... Encuentra a los Yabahuaca. Ya tengo los dos rituales completados. Y ahora... Estoy para empezar. 4632. Por a... Me he ido otra vez al sur. O sea, que tengo que ir al norte ahora mismo. Por aquí ya pasamos antes. Yendo al norte... Vamos a la aldea. Aquí estaba el primer río. Bueno, el primer... Es el mismo río. Pero bueno. Bueno, solo es un río cuando llueve. Aquí... Seguimos al norte. Ahí tenemos la aldea. Vale, a ver. Estamos... Aquí. Hay una zona de todo este mapa. Que es todo esto de aquí. Que nunca he podido llegar. Algo me dice... Que ahora esa zona está desbloqueada. Y hay que entrar... Quizá por aquí. Por aquí. Y aquí lo mismo. Vale. Yo recuerdo que por esta zona... Tengo una cabaña creada. Así que puedo llegar hasta allí. Grabar. Y a partir de ahí... Intentar entrar en esta zona. Para eso... Hay que atravesar... Estas montañas de aquí. A través de esta cueva. Así que tengo que ir... Al noreste. La salida. No cabe. No cabe. No cabe. Ahí te queda. Está amaneciendo. Sí. Mejor. Perfecto. Perfecto. A ver si no me pierdo. A ver si no me pierdo. Creo que estoy por aquí. Cuarenta y cuatro... Veintisiete... No. Aquí he ido al sur. Eso no puede ser. Si me hemos ido al noreste siempre. A ver. Otra vez sanguijuela. Una. Una. Cuarenta y tres veintitrés. Cuarenta y tres veintitrés. Estoy ahí. Justito. Por aquí tiene que estar la entrada a la cueva. A ver. Que no me piquen ningún escorpión. Ni una araña. Ni nada. Este está muerto. Menos mal. Y aquí está la salida. Uy. Sonó escorpión. Ahí. Estaba escondido ahí. Vale. Ya hemos salido. Ahora estaríamos... Por aquí. Y yo quiero llegar más o menos... Creo que era por esta zona. No. 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 Cuarenta y uno veintiuno. Sí. Creo que es por aquí. No. 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 ¡Oh, serpiente! ¡No! ¡Ah, qué rabia! A ver... Ahí me ha picado. Vendaje de... ¿De tabaco? ¿O de miel? Ya no me acuerdo. Antídoto, el de tabaco. Vale. Vale, pero ahora tengo que esperar a que la fiebre desaparezca. Y además eso me costará un montón de agua. Cuando tiene fiebre, gasta una cantidad de agua tremenda. Yo creo que este ya lo tengo, sí. Vale, pues no es aquí. No es aquí donde yo quería ir. Estamos aquí. Y esta cueva está cerrada, así que esta cueva no atraviesa, al menos por ahora, no atraviesa esto. Parece que sí, pero no atraviesa. Así que voy a ir hacia el norte. A ver, agua. Ahí está. La cantidad de agua. Cuando tiene fiebre... La cantidad de agua que gasta es tremenda. Al menos el veneno ya se ha ido. Y ahora la fiebre irá bajando. Vale, creo que es aquí donde yo quiero ir. Aquí es. Aquí puedo grabar. Vale, aquí tengo agua. Vale, perfecto. La comida... Quedan dos días para que se pudra... Aquí este es un día. Así que esta carne es la primera. Y la nuez del Brasil. Esta quedan diez horas. Debería esperar un poco. Sí. Debería dormir. ¿Dónde está? Aquí. Pecho de hoja. Debería dormir hasta que la fiebre se vaya. Ya está. A ver cómo voy de agua. Mal. Vale, ahora está bastante bien. Ya está curado. Lo voy a grabar otra vez. Vale. A esta nuez le quedan siete horas. Así que lo dejaré un poquito. Hasta que esté a punto de pudrirse. Y luego lo comeré. Vale. Lo siguiente sería... Sé que aquí ya no se puede... No se puede entrar. Y aquí... Estoy por esta zona, así que... 38-21. Sí. Al este. Ah, serpiente. Otra no. Otra no. Esta vez no. No. Ah, ya sé que sí. Otra serpiente más. Nueva ubicación. Yo ya había estado aquí. Ah, amigo. Esta es la zona nueva. Esta es la zona nueva. Lugar de escalada. Esto es nuevo. Y ahí arriba hay alguien. Un chaval. Tengo que convencerle. Dice, lánzame la cuerda y no ha querido. El chaval dice, no te conozco. Así que no te voy a ayudar. Llevaré el símbolo de confianza de un garaca al niño. Ah, eso es. Claro. Para eso se hace el ritual. Para conseguir los dos símbolos de confianza. Así que se los tengo que enseñar al chico. Ah, afletchal. Ah, afletchal. Nueva ubicación. Ahora sí. Ahora sí estamos en la zona nueva. Aquí. Ahora podré llegar a toda esta parte. Y supongo que al sur también. Vale. Estamos, si voy un poquito al sur. Debería encontrar agua. Necesito un sitio donde encontrar agua. Donde encontrar comida. Crear un... Algún sitio para descansar. Vale, todo esto está lleno de bambú. Así que quizá crear un refugio mediano de bambú. Cerca del agua. Vamos a probar. Para eso... Para eso... 35, 20. Poco al sur. ¡Ah! Esta zona está un poquito despejada. Así que podría ser... Ah, no puede ser. Vale. Va a ser lo mismo de siempre. ¡Ah! 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 Habrá que cargarse a esta gente para... Ah... Para que confíen en mí. ¿Dónde está el río? Ah, aquí Aquí lo tenemos ¿Y esto? Hay que poner dos ramas largas ¿Pero por qué? Y hay que poner huesos también No sé lo que es esto Pero... Vamos a mirar dónde está 35, 22 Aquí Para saber dónde está Tendría que completarlo, quizás Que aquí no hay ningún sitio despejado No hay ningún sitio despejado Aquí no se puede construir nada ¿Eso es una aldea? No No Hay más cosas de estas Eso sí es una aldea Y están... Creo que aquí en el centro No, no O codrilo O caimán en este caso Allá arriba podré construir algo A ver Sigue sin estar Sin haber terreno despejado Vale Podré construir algo pequeño Solo para descansar Nada más Con una simple cama Por ahora bastaría Aquí no No se puede Ah, no puede ser ¿Dónde está? Ah, mira Me he topado con... Ah, mira Aquí si me cargo a esta gente Ah, fallo No tengo fuerza Ni para usar el arco ni nada Ni para defenderme Estoy herido Supongo Aquí Tampoco Ahí sí Vale Vale, las heridas Si no recuerdo mal Eran las de... Antídoto, no La de miel No, otro no Vale, uno menos Y no tengo... No tengo flechas Como no Se me acumulan las cosas A ver Antídoto Vendaje de miel Yo creo que una cama Sí se puede hacer aquí Diez hojas de palmera Podré cortar Diez hojas de palmera No me digas que tengo más... Más heridas Sí Tengo más heridas A ver Hojas de palmera Mira que normalmente hay palmeras por todas partes Pues aquí no Pues voy a hacer una cama Esta la voy a quitar Hojas de banano Que sí que hay Venga que me da tiempo Y dormir Necesito dormir Necesito dormir Falta agua Ay, al final no me comí la nuez del Brasil Tenía que haberla comido antes de dormir Y faltaría algo de fruta No me voy Sin antes recoger Todas las flechas que pueda Ah, odio perder flechas Pues nada Este Me he quedado sin ella No 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 me he quedado sin ella A ver, sigo necesitando un sitio Cerca del agua En el que construir una cabaña O algo Míralos otra vez ahí Pero ahora no es lo mismo, ¿eh? Ya no estoy cansado como antes ¡Ay! ¡Fallé! No puede ser Estoy sangrando Y ahora está el otro disparando flechas Eh, ya no tengo vendaje de... No, no tengo vendaje de miel No me queda otra que ponerme una normal O quizá... Tabaco, ¿no? Uno de hosta, quizá Uno de hosta, no Uno normal No tengo otra manera Pero se va a infectar Ahí hay agua Y aquí me puedo crear una cabaña Y aquí están estos dando la lata otra vez ¿Cómo falle? ¿Cómo falle? Vale, puedo crear una cabaña aquí Y tengo fiebre ¿Por qué? ¿Qué tengo fiebre? Porque soy infectado Ahí está Ahora... Sí que hay que poner un vendaje de hosta aquí Ya no me acuerdo lo que había que hacer O hay que poner gusano Habría que poner gusano Hay que poner gusano Eso Para que desinfecte la herida Y luego sí hay que volverla otra vez a vendar Y con la fiebre que tengo Voy a necesitar un montón de agua Y aquí no hay fruta Ah, mira Vale, un poco mejor Eh... Una cabaña Lo primero O algún sitio para grabar Y otro para dormir Un refugio no cabe Ah, no cabe aquí Nada Aquí Ahí mismo Eh... Un par de troncos Y ahora es cuando hay que vendar Cerra más larga Debería haber otra Sí Un par de troncos Un par de troncos ¡No me lo debo! Un par de troncos Solo una Debería haber otra más Pues solo una Pues habrá que cortar Tiene sed Vale, yo creo que esto lo voy a tener que dejar así Y voy a intentar encontrar No lo voy a encontrar Se va a desmayar Bueno, voy a tener que dormir antes Iba a intentar encontrar la cama que hice Pero no Ay, no me he dado tiempo Se desmaya Vale, como siempre Que se desmaya A ver, ¿dónde está? Ahí está Tenemos gusanos Y para eso Traje las espinas Ah, casi llego Casi, casi Tengo que dormir Aunque debería Debería comer fruta Pero no puedo No puedo No puedo ¿Qué pasa? Aquí hay una beta de hierro, ¿no? Sí Esto no lo tendría que estar haciendo ahora Ahí venga, ¿dónde está? No me digas que he perdido Ahí está la flecha ¿Serás? ¿Qué pasa? No me digas que he perdido I need to rest Ah, mi única flecha Ah, agua No me puedo alejar demasiado Pero necesito algo de fruta No me digas que he perdido No me digas que he perdido No me digas que he perdido Tengo que dormir. Tengo que dormir. Vale, las setas estas me valen un poquito. Ay mira, esto si me vale. Oh shit, seriously? Seriously? Stay. No. 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 No puede ser que en todo este sitio... Ay, a ver... Bien, carbohidratos, agua... Vale, mejor. No. 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 a ver cómo se construye fabricar hacha de piedra vale, es esto un hacha de piedra se puede hacer con una rama dos piedras y luego había que usar tiene que haber por aquí una cuerda no me lo puedo creer que sí, que soy muy pesado we are now a ver si puedo si me dejan fabricar una de cuerda dos de piedra ya tengo un hacha faltaba una rama larga ay mira si acabo de co... genial he construido la cabaña al lado de un termitero nueve cuerda ay mira que había un platanero pero sin plátano pero bueno si sé que está ahí más adelante dará plátano no supongo siete y nueve y nueve vale y veintiséis hojas de palmera al menos eso sí hay por aquí no supongo enés Faltan 4 Y un par de ramas largas más Vale, por fin, ahora puedo grabar Vale, lo siguiente sería hacer una cama Y un fuego Vale, puedo ir llenando de aquí La cantimplora Y con el fuego Llenaré todas las cantimploras de agua potable Y con el fuego también Hay pecaríes por aquí Puedo matar a alguno Ya tendría carne Así que tendría agua Carne, solo falta la fruta No, 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 no El fuego Debe 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 ¡Vamos! Vale, tres ramas Que tiene que haber por aquí unas cuantas La cama Ahora Vale, otra cosa Vale, voy a hacer el fuego ya Voy a ir purificando algo de agua ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, fruta Pira plátanos Hay unos cuantos aquí Pues mira, no era un mal sitio Después de todo Vale, ahora Necesitaría Crear otra vez Todas las flechas que he perdido Pira plátanos Pira plátanos Y hasta aquí No puedo llenar más Vale, las flechas Se hacían con plumas de pájaros Que no he visto ninguno Aquí A ver, ¿dónde estáis? En un ojo En todo el ojo Esta es su aldea A ver, ¿cuántos hay aquí? Nadie Voy a empezar a romperlo todo Y de aquí salen Algunas plumas A ver Esto con Con una rama fina Pues creo que falta una pluma Vale, vale Vamos a liberar a esta gente Vamos a liberar a esta gente Esto se puede destruir, creo. Vale. Hay un hacha. Vale, cuando se rompa esta, me quedo con ese hacha. Si llego a saber que no había nadie aquí, me construyo la cabaña aquí, justo en el centro. Es que me lo he ido cargando a todos poco a poco. Pero esto da reputación... Por la nueva tribu no hay reputación. Mira, ahí hay uno. I need to rest. I need to rest. Cuarenta puntos de confianza. Campamiento grande destruido. Con todos los materiales que hay aquí... Con todos los materiales que hay por aquí, puedo construir algo grande. A ver... Refugio mediano de bambú. Con todo el bambú que hay por aquí. Ramas largas de bambú tiene que haber. Ramas largas de bambú. Ramas largas de granja de abaltación. Lasruzas deegos. Grasas. Ramas largas. No hay más bambú Bueno, puedo cortar La tortuga ¿Dónde está el caparazón de tortuga? Aquí Así, lo dejo así Que se vaya llenando de agua Vale, yo tengo que descansar Vale, yo tengo que descansar lo que pasa es que está a deshoras descansa por el día aunque puedo esperar a ver puedo descansar un poco nada más si descanso un poco y espero por la noche estoy buscando una zona donde haya bambú para terminar la caballa pero no vale a ver puedo sacar de aquí los plátanos adquiero las nueces que están debajo aquí hay bambú 5 no sé si son 5 o 6 las que puede llevar 5 le quedan 3 y no hay 3 tengo que volver a cortar bueno por si acaso ya que puedo llevar 5 oye me llevaré las 5 y dejaré un par de ellas por ahí 14 cuerdas a ver esta gente tenía cuerda pero tantas como 14 no creo pero al menos la mitad si que tienen las 14 aquí eh si las 14 y más seguramente rama larga de bambú rama larga de bambú las que me traje aquí han servido de algo hace falta 7 más iba a lo que me traje aquí en la mitad de la mitad las 3 1 es lo que no es Dos más y... Yo creo que puedo volver. Puedo hacer un viaje más. No, no hay ramas largas. Sí, si pudiera coger las ramas que me hacen falta, pero no. Ya verás que me va a costar. Se ha roto el hacha. Ya lo sé, ahora. Vale, como no he hecho ninguna cama aquí... Bueno... No, no me da tiempo. Hace falta 59 hojas de palmera. Hay un montón por aquí. Recogeré todas las que pueda. Pero bueno, por ahora tengo que dormir. Menos mal que fabriqué la cama allí. Ah, no puede ser. No, estoy cansado. No, no. ¡No! ¡Se acuerda! ¡No! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! Venga, es que me da tiempo a matarlo Ya está, se ha muerto Pero me han herido Aquí estamos Y no puedo hacer otra cosa que vendarme con un vendaje normal Vale, tengo que dormir al lado del cadáver este Vale, tengo fiebre, ¿por qué? Porque se me ha infectado, ¿no? Y voy a morir No, 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 no A ver, ¿qué me falta? Solo los gusanos, ¿no? Es lo único Han destruido la... La hoguera que tenía hecha aquí Me la han destruido No, 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 no No, 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 no Un segundo ¡Suscríbete! A ver... Voy a dejar los cuencos otra vez ahí Porque voy a necesitar agua ¡Vamos! 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 Afincha los chiles ¡Vamos! bastante agua. Si me echo a dormir, no sé si voy a morir. Ah, vuelven otra vez, no me puedo creer, pero qué pesado. Vale, vamos a descansar. A ver si se nos muere o no se nos muere. No, bien. Vale, despierta. Uf, pero me he quedado sin ventaje. Es otra cosa que tengo que reponer. Vale, hacían falta 20.000 hojas de esta tepalmera. Vale. 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 no me ha picado no sé si volverá a salir ya están aquí ya están aquí molestando así van adiós se van a ver si vuelvo a coger otra vez sí sí está ahí otra vez ahí está fabricar que se puede fabricar con un cien pies pues me lo voy a quedar por si acaso vuelve de nuevo oye eres... ¿qué están haciendo? ¿están patrullando ahí o qué? a ver plátanos yo tenía un par de plátanos aquí ah otra vez qué chungos son los cien pies vale 10 más tendremos 10 más y eso es una araña pues este sitio no está muy bien para vivir eh está lleno de bichos a ver estos tíos hay que quitarlos de aquí pero sólo tengo una flecha ah mira aquí hay más y ahí hay plumas puedo crear otra flecha ahí y aquí saco otra flecha a ver cuánto me queda eh... quedan... cuatro venga dime que hay cuatro aquí hay una... dos... que no quiero salir a coger más no hay más a ver no había un hacha por aquí aquí está mira ya estoy harto de esto hay otro hay otro genial son muy blastas que no hay un hacha Vale, una y dos. Listo. Vale, puedo guardar. Yo creo que aquí también se puede dormir, ¿no? Sí. Ahora haría falta hacer una hoguera. Pero claro, con esta lluvia... Si la pongo debajo... A lo mejor si lo dejo ahí no se apaga con la lluvia. 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 Vale, todavía queda un ratito Mientras no venga nadie a atacarme Mira, tengo fruta Que por ahora no me hace falta No, 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 no Tengo que secar hojas A ver, ahí se apaga o no se apaga Parece que está bien Vale, me voy a traer de allí los cocos Mira la tortuga atravesando Pasa de todo ¿Coco me llevo? Eso se puede quedar ahí No pasa nada No, 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 no El problema es que es temprano para dormir Me va a pasar lo mismo Puedo dormir un poco A ver, ahí se escapó Quería hacer más flechas Coco los puedo dejar aquí Ahora estaría bien, por ejemplo Hacer un ahumador Hacer un ahumador Y hacer Una trampa ¿Dónde estarán? No me acuerdo Aquí Hacer una trampa Un cebo trampa No sé si lo puedo hacer aquí Y aquí cazaría algún bicho A lo mejor no Bueno Bueno, por probar De todas formas se puede destruir Y crear uno nuevo Un tronco Ala, ahí está Otro tronco más Tiene Un par de ramas pequeñas Un ramas normales Que puedo Ahí Cuerdas también hay Siete ramas pequeñas Un par de ramas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más cuerda y otro par de cuerdas más. ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Encendedor de la tribu, mira. Ya tengo un encendedor. Cuando se me gaste, a ver qué le queda. Un 32%. Cuando se gaste, tengo un encendedor ahí. Vale, aquí le podemos poner, por ejemplo, una larva. No sé si pasarán por ahí los pecaríes. Pero por probar. Si no, lo tendré que hacer fuera. Ahí tengo que averiguar para qué sirven los cienpías. Voy a abrir una nuez del Brasil. La piedra no la quiero, la voy a soltar ahí. Ahí, tenía una abierta. Ahora sí, voy a dormir. Pero debería alimentar el fuego antes. No. 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 Tengo un hueso que tampoco lo quiero. Vale. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Hasta las seis de la mañana, más o menos. bien. A ver si esta vez no se va. Lo que se me fue son las flechas, ala. Me acabo de quedar sin flechas. Vale. Acabo de desperdiciar las dos últimas, las dos únicas que tenía Me pareció que una chocaba con la roca Voy a secar algunos trozos de hojas Vale, ¿qué más puedo crear? ¡Ay, me lo han destruido! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no ha funcionado la trampa! Vale, voy a colocar otra larva ¡Ah, no ha funcionado la trampa! Vale, a ver si aterriza algún bicho de estos Y me lo puedo cargar ¡Ay, esto se va a descomponer! Pone fabricar, pero ¿fabricar para qué? Pero no se activa nada No sé por qué pone fabricar Aquí no se activa nada Comer, no, no me voy a comer Es venenoso No creo que comerme eso sea bueno ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Eso no era lo que yo quería ¡Ah! 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 Vale, a ver De aquí me podría llevar La ceniza de hoguera Y el carbón ¿Y ahora qué hago? Ahí viene A ver, si le doy Toda la vuelta Podré recuperar mi lanza Que hay otra lanza A ver ¿Dónde estás? ¿Muerto? Sí Pues ya tengo algo de carne A ver, los huesos fuera Me quedo con la carne Que no cabe Me voy a cargar Los cien pies Que de todas formas Se van a destruir pronto Y ahora sí ¿Verdad? Sí Vale ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 No, barro, no quiero barro Vale, lo siguiente podría ser el ahumadero El ahumador este No, barro, no quiero Tres cuerdas Siguen habiendo cuerdas por aquí En alguna parte Hojas de banano, no creo que haya hojas de banana Bueno, pero puedo cortarlas aquí Y otra cuerda más Vale, ahora hay que poner debajo Ahora Otra vez ha vuelto a pasar Alguien me roba el cebo Ay, ya se va a quemar la carne Ya verá, estará quemada Asada, ¿no? Está quemada todavía No, ya se va a quemar la carne Eh, ¿qué más? Vale, plátanos Había plátanos por aquí O diga ese bicho Se va Algún día lo pillaré Alguien me roba el cebo Y ahora Vale, lo encenderé solo cuando consiga carne para poder ahumarla. Gracias por ver el video.